Vamos a darle la bienvenida a la nueva participante de Este es mi estilo. Hola, Mariel. Bienvenida a esta competencia. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias. Nerviosa, pero muy emocionada. Vengo con todo. Así es. ¿Qué esperas que te... que podamos conocer de ti en esta competencia sobre tu estilo? Pues mi pasión por la moda y pues las ganas que tengo de estar aquí. Y cuéntanos un poquito sobre ti, de dónde vienes, estudias, trabajas. Sí. Soy de la Ciudad de México, tengo 21 años y estoy estudiando de licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Periodismo. ¿Quieres ser periodista, conductora? Sí. Periodismo en moda. Ah, muy bien. Periodismo en moda. Pero ahora sí, ya estás en la competencia. Eres oficialmente una participante. Y ahora viene la pregunta. ¿A dónde vas con ese look? A la playa, una convivencia familiar, un desayunito. Ok. Me gusta porque el vestido es cómodo y pues este color viene muy fuerte en este 2019. Muy bien, vienes muy segura, pero ¿sabes quién es que tiene en el ojo? Tus compañeras que están detrás y van a ser las primeras en calificarte, así que te invito a que pases por aquí. A ver, chicas. Estamos dándole la bienvenida, Mariel. Así que vamos a ver qué bienvenida le dan con sus calificaciones. Un, dos, tres, ahora. Muy bien, Liliana. Cuéntanos por qué un dos. No me gustaron los zapatos con el vestido. Ok. Creo que a lo mejor una sandalia abierta se lo hubiera visto mucho más bonita. Y el color, no sé, no me convence como con la piel. Hubiera estado algo mucho más llamativo que eres como muy blanca, pero está padre como para iniciar. Ay, bueno, pues así las chicas te dan la bienvenida. Es una competencia, así que vas a aprender a jugarlo. Pero yo creo que es momento que pases al podio con nuestros jueces a ver qué tienen que decir. Hola, Mariel. Bienvenida a este estilo. Gracias. Tienes una sonrisa muy bonita. Gracias. Lo he dicho toda la semana. El mejor accesorio de cualquier mujer es la sonrisa. Bueno, yo creo que es una sonrisa muy bonita. A mí la bolsa me gusta, pero qué tal que lo hubiéramos combinado con algo azul con blanco. Los zapatos definitivamente se ven pesados, no se ven playeros, les falta vida. Pero acuérdate siempre en este concurso, tengo 21 años y se tienen que ver toda la fuerza de tu juventud y toda la fuerza de tu sonrisa. Gracias. Pues Mariel, bienvenida. Muchas gracias. Yo de lo que te quiero decir del look de hoy es que a mí, la verdad, no me encanta. No me gusta, no me gusta tu bolsa vacía. Lo del tema de los sombreros que a Edith le encanta. A yo los sombreros los medio alucino porque siento que para que te pongas un sombrero tienes que elegir un sombrero que realmente te quede. Que complemente todo, tus accesorios. Todo, todo, todo. Acá te hubiera yo quitado, no lo sé, obviamente los zapatos van para afuera. No me gusta el look, o sea, no me gusta en general. De verdad quisiera poder decirte lo contrario para darte una bienvenida como se merece una chiquita como tú. Gracias. Pero tengo que ser honesto porque quiero que mañana tumbes a una de estas que están atrás de ti. Entonces, si no te digo lo adecuado, no va a pasar eso. Nos fijamos en todo, nos fijamos en tu ropa interior, en el color que usas, si repites. Y ustedes se fijan más todavía en la ropa interior que yo, que conste. Es raro. Entonces, sí es verdad, tienes que tirarle a matar porque no la tienes nada fácil. Ok. Muchas gracias. Te deseo mucha suerte. Mariel. Gracias. Acá. Ay. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Oye, antes que nada me llama mucho la atención que tu pasión es el tema de la moda. Entonces, creo que esto es, hay que partir de conocer nuestro cuerpo. Como ya lo habíamos platicado la semana pasada con varias participantes que ya tienen noción de su cuerpo. La forma de tu cuerpo se llama triángulo o pera. Entonces, es importante que sepas cuál es la prenda que más le favorece a la forma de tu cuerpo. Este tipo de prenda que traes le va muy bien a un cuerpo reloj de arena o un cuerpo rectángulo. Pero siento que con la forma de tu cuerpo hay otros diseños que pueden sacar mucho más provecho de ti. Ok. Muchas gracias. 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 Gracias.